Aló, 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 ya Aló, 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 ya Aló, 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 ya Un hermoso día viernes soleado de los pocos días soleados que nos van a quedar ¿No? Entonces primero algunas cosas domésticas ¿Cuándo tenemos nuestra pepe? No, pues no es de esta la próxima, es la subsiguiente Ya, el 15 Ah, estamos bien Ya, la próxima semana Vamos a retomar el tema de las pruebas que les gusta tanto Ya Esas pruebas online, ya Pero como ya les gusta, ya tienen cierto entrenamiento Vamos a subir el nivel de dificultad, ya Porque de eso se trata la universidad Entrenarlos A resolver situaciones más difíciles ¿Ya? Y básicamente El nivel de dificultad va a tener que ver con aumentar la cantidad de preguntas para el mismo tiempo Ya va a ser el doble de preguntas Así que eso implica forzosamente que van a tener que estudiar, digamos Para las pruebas online Para los que no lo recuerdan, en vez de ser 6 preguntas van a ser 12 preguntas ¿En el mismo tiempo? En el mismo tiempo No, estoy hablando de las pruebas online Para la casa ¿Cuándo es la próxima semana? ¿De qué capítulo? Del capítulo que corresponde a la clase del día En el caso Como los dejé descansar una semana Va a ser el capítulo que corresponde a estos tópicos de las últimas dos clases ¿Ya? Bueno Entonces, en la clase pasada hablamos así como del ATP un poco en el aire Hablamos más que nada de las propiedades químicas Pero ahora vamos a verlo en el contexto Del De la célula ¿Ya? Y vamos a ver el proceso que da origen a esta molécula tan importante Para todo lo que ustedes vayan a ver en el ámbito de la biología en el futuro ¿Ya? Entonces, como nos quedó claro de la clase pasada Los organismos heterótrofos, es decir, nosotros Captura la energía de la glucosa En esta molécula de ATP A través de una oxidación de la glucosa ¿Ya? Entonces, a grosso modo La energía que proviene del sol Que es captada por las plantas A través de fotosíntesis Esto ha pasado a nosotros en la manera de glucosa Es en nuestro combustible Y hay dos procesos importantes Dependiendo del tipo de organismo en la naturaleza Que nos deben importar Del punto de vista de la producción de ATP Y de eso vamos a hablar el día de hoy ¿Ya? Uno Es la glicólisis Que es muy común A la mayoría de los organismos ¿Ya? Todos hacemos glicólisis Que... Cuyo objetivo es transformar Eh... Del punto de vista de los átomos de carbono Transformar una molécula de 6 átomos de carbono Como es la glucosa En una de 3 átomos de carbono Que es el piruvato ¿Ya? Y dependiendo si uno es un tipo de organismo aeróbico o anaeróbico Puede seguir dos vías Una que es la vía aeróbica Que es la de nosotros Que se llama respiración celular La cual implica una oxidación completa de la molécula de glucosa ¿Ya? Implica que hay productos de desechos más o menos conocidos para ustedes Que es el oxígeno Perdón El... El agua y el CO2 Y... Una producción neta de energía por molécula de glucosa A través de este proceso de 32 ATP ¿Ya? Si sumamos Eh... Todos los ATP que se van a producir Y que lo vamos a ver en esta clase A través de todo el proceso Van a sumar 32 ¿Ya? Y por el otro lado Están los procesos que son de tipo anaeróbicos Que es una oxidación incompleta de la glucosa Que también produce CO2 como producto de desecho Pero además Produce el ácido láctico O el etanol Dependiendo del tipo de organismo Y el etanol es un producto muy importante Eh... Del punto de vista tecnológico Porque es el alcohol ¿Verdad? Y... Y es... Algo que se produce Se consume En grandes cantidades En la vida universitaria Por ejemplo ¿Ya? O en otras situaciones más cercanas A lo patológico Pero De este proceso A anaeróbico Solamente se llegan a producir Dos ATPs Adicionales ¿Ya? Entonces Desde el punto de vista De la producción de ATP Es poco el ATP Que se produce Por esto Por este mecanismo ¿Ya? Ahora si ponemos Para los que son químicos O bien para los que han tenido química general Si pusiéramos como una ecuación Eh... Todo este proceso De la oxidación de la glucosa Quedaría Como eso Quedaría como la glucosa Que esa de allá Eh... Más oxígeno Más agua Para dar origen a CO2 Agua Y energía 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 Que en este caso Como se trata De una transformación de energía Una transformación de energía química A otro Tipo de energía química Que es la Del enlace del ATP Y Como vimos en la clase pasada Es una transformación Por lo tanto También hay pérdida de energía ¿Ya? No es 100% eficiente Del punto de vista químico Es una reacción redox En la cual La glucosa se oxida Y el Oxígeno se reduce Pero a esta altura De su vida académica Ya saben algo de eso ¿Ya? Entonces Desde el punto de vista De... De la glucosa Y eso ya lo habíamos mencionado Y eso ya lo habíamos mencionado En una clase pasada De... De azúcar derretida Y otros como yo No ¿Ya? Pero básicamente Lo que quiere ejemplificar Esto Que la glucosa Es oxidada En una combustión Y produce energía Pero... Como vimos en la clase pasada No es un proceso De combustión Es decir Cuando nosotros Nos comemos Una cucharada de azúcar No entramos en combustión Digamos Espontáneamente Sino que es una combustión Controlada Que tiene que Ver con pasar Por distintas Etapas De la combustión Como si fuera una escalera Desde una energía potencial Almacenada En la glucosa A distintos pasos Y cada uno de eso En el caso de las células Va a ser una Transformación Que va a generar ATP ¿Ya? Dependiendo Si hay oxígeno disponible Es cuáles van a ser Las vías que van A ocurrir Y este es un esquema Un poco ampliado Del esquema anterior Que si Hay oxígeno disponible Se puede ocurrir La respiración celular Con estas etapas Que ya vamos a ver De que se tratan Y si no Lo que ocurre Sin necesidad de oxígeno Es la glucosa ¿Ya? Para el aglucolisi Y consecuentemente Puede ocurrir Fermentación Que puede ser Fermentación alcohólica O láctica ¿Ya? Como procesos Para obtener energía A partir del piruvato Que es la molécula De tres carbonos ¿Ya? Entonces los detalles Nos vamos a entrar En esta clase Principalmente En esta parte Del esquema Que es la parte Que es de nuestro metabolismo Como organismo aeróbico Que es la producción De ATP Mediante estos procesos ¿Ya? Es decir La respiración celular Y aquí está Lo que les mencionaba Hace un rato La combustión De la glucosa No es Este proceso Que hay acá No es Traspasar la energía Potencial Almacenada En la glucosa De una sola vez Porque vamos a perder Gran parte De esa energía Como sería La combustión Quemarla Sino que es A través de pequeños Cambios de energía Pequeños cambios Que tienen que ver Con cada uno De estos procesos ¿Ya? Y aquí se dice Y este término Lo discutimos Y lo vamos a ver Ahora en acción Que La Este traspaso De energía De energía libre De los electrones Que forman Estos enlaces Tiene que ver Está acoplado A la síntesis De ATP ¿Ya? Es decir La El traspaso De energía Que es relativamente Espontáneo Dada ciertas condiciones Tiene que Dar energía A un proceso Que no es espontáneo Que es energónico Que requiere energía Que es la síntesis De ATP ¿Ya? Entonces esta es como La visión global Ya, ya Pero ahora Vamos a volver Un poco al pasado Vamos a hacer un repaso Breve de la clase Pasada Esta película Puede que sea Muy antigua Para usted ¿No? ¿Ya? Back to the future Pero vamos para atrás ¿Ya? Y de la clase anterior Pequeño repaso De lo que vimos De ATP Antes de continuar Está la estructura Del ATP Lo que nos va a importar Es que Hay Un enlace Que es inestable Que son De los grupos Fosfato Porque no les gusta Estar a muchos átomos Con carga negativa Uno al lado Del otro ¿Ya? Y ese El rompimiento Es la formación De ese enlace Es la manera De almacenar Energía Potencial Para que pueda Estar disponible Para otro proceso ¿Ya? Y dijimos Que A ver Claro Que básicamente Este proceso De producción De energía Está acoplado A las reacciones Que Toman energía De la glucosa Para sintetizar El ATP Y a su vez El ATP Como es una molécula Inestable Es muy fácil Que se acople A otras reacciones Que requieren energía ¿Ya? Ahora Este requieren energía En este curso Lo vamos a ver Si bien En rasgo general Casi filosófico Por decirlo así Porque Nosotros sabemos Que a nivel molecular Pasan cosas Muy interesantes Pero están fuera Del alcance Digamos De El objetivo De aprendizaje De este curso Porque es algo Más propio De la bioquímica O la fisiología ¿Ya? Y eso lo van a ver Más adelante El tipo de transformaciones Que van a ocurrir A nivel de los enlaces Químicos De los grupos funcionales De las moléculas En los cuales Participa La energía Proporcionada De la ATP Eso ya Tiene que ver Más con Modelamento Molecular Bioquímica Fisiología Y lo van a ver Más adelante En su carrera ¿Sí? Pero como tienen Están en la universidad Siempre pueden echarle Un vistazo A los libros De bioquímica Y desentrañar Y desentrañar Cuáles son los oscuros Mecanismos Por ahora Que el profesor No les va a contar De cómo el ATP Se ocupa por la célula Que lo que hace Es precisamente Sobre la enzima Bueno La estructura Que se yo Ya hablamos de esto Y lo importante Este esquema Que hay que Como Aprendérselo En que lo central Aquí Es la síntesis Y degradación Del ATP Pero Periférico A todo eso Está el acoplamiento De reacciones Que son exergónicas Que se necesitan Para la producción De Perdón Para la producción De ATP acá O Endergónicas Que requieren De la energía Almacenada En este enlace Del fosfato Del ATP ¿Ya? Entonces ahora Volvemos al futuro Otra vez Con los protagonistas Ya envejecidos ¿Ya? Volvemos a la clase Y Bueno ¿Qué pasa con esto De energía Con A nivel De todos Los organismos ¿Ya? En el caso De los Eucariontes Los procesos Que tienen que ver Con la producción De ATP Que ocurren Fuera Del De este organelo Que se llama La mitocónica Son la glucólisis Y la fermentación Y dentro De la mitocondria Está Lo que se Llama La cadena Transportadora De electrones Que ya vamos a ver En detalle Que eso En la Perdón La membrana interna En la matriz Que el espacio Que hay entre La membrana interna Y la membrana externa Está el ciclo De ácido cítrico La oxidación Del piruvato ¿Ya? En el caso De los Procariontes La mayoría De las cosas Ocurren En el citoplasma Pero Hay niñas En el caso De los Procariontes La mayoría De los procesos Ocurren En el citoplasma Al interior De la célula Pero En la membrana Plasmática De la célula Ocurren Los mismos Procesos Que ocurrirían En la membrana De la mitocondria Entonces eso Es muy interesante Y Ese es uno De los argumentos Por los cuales La teoría Endosimbióntica De los Origen De los organismos Es decir De que Los organismos Más complejos Hubiesen surgido Por ejemplo De la endocitosis De una Primera célula Eucariota De otra bacteria Que hubiese tenido Características De síntesis De ATP Es una de las cosas Como que Apoya eso El hecho De que El metabolismo De una bacteria Se puede Asimilar A una mitocondria Y uno podría decir Que tal vez La mitocondria Ancestralmente Fue una bacteria En algún tiempo Entonces Esta película De la producción De energía La podemos dividir En Cuatro capítulos Cada uno De ellos Muy interesante Y este esquema Si no me equivoco Está sacado Del Solomon Y me gusta Que es muy bonito Porque A uno Lo pone en el contexto De donde ocurren Estas cosas Entonces Cada una De esas zonas Marcadas Representa Las distintas etapas De la respiración Celular Perdón De la producción De la producción De energía Siendo La etapa Dos Tres Y cuatro Las que forman Propiamente Tal La respiración Celular Y la etapa Uno La glucólisis Que ya dijimos Que era común A la mayoría Del organismo Y te permite Dar un vistazo De cuáles son Los actores principales Y dónde se está Produciendo el ATP Entonces Ya lo habíamos dicho Que la glucólisis Produce Dos ATP Que Esta etapa Que es la transformación Del piruvato En Una molécula Que se llama Acetilcoenzima A No produce ATP Produce otras cosas Que lo vamos a ver Y El El ciclo Del ácido cítrico Solamente produce Dos moléculas De ATP Pero produce Otras moléculas Que van a ser Interesantes Para la etapa final Que es el transporte De electrones Y quimiosmosis Que ese Genera una gran cantidad De ATP Entonces Lo que vamos a ver En esta clase Son Esas distintas etapas Y Básicamente Lo que me interesa Aquí Y uno es fácil Uno se puede perder En los detalles De esto Hay mucha enzima Involucrada Después van a ver Nuevamente El ciclo de Krebs O ciclo de ácido cítrico O ciclo del ácido Tricarboxílico También se llama En bioquímica De ahí Los van a hacer Que se aprendan Todas las Enzimas Pero Yo no pretendo Que se aprendan Todas las enzimas Pero sí que entiendan Cuál es la transformación De la glucosa ¿Ya? Dónde De 6 carbonos Dónde De 3 carbonos Dónde Se transforma En otra cosa Con eso Me doy por satisfecho Digamos De que entiendan Cuáles son Las transformaciones Que ocupa Este combustible Que es la glucosa Ya Entonces Ahora vamos a entrar En detalle Entonces Este es un resumen De lo que acabo de decir Pero con Los actores ¿Ya? Esto muestra Los materiales Que están al principio De la etapa de glucólisis Y los que salen Al final ¿Ya? De cada una De la etapa Como podrán darse cuenta Los materiales Del final De una etapa Son los insumos O son los insumos principales De la etapa siguiente Así que es como Muy fácil Entender esta tablita Pero aparecen Otros actores Con nombres Un poco raros Que ya vamos a ver De que se trata ¿Ya? Ups ¿Qué pasó? Ah Ya Entonces La primera etapa La glucólisis ¿Ya? Pues este esquema A mí me encanta Este esquema Que es tan simple La glucólisis La glucólisis Viene de la Palabra griega Que significa División O rompimiento De azúcar La glucólisis No requiere oxígeno Así que Como dije Es tanto común A los prokaryotas Como a los eukaryotas ¿Ya? Y Básicamente Aquí hay un esquema Que seguramente Los detalles No lo ven Desde donde están Sentados Pero lo que sí Pueden ver Son las pelotitas Negras Que implica Un átomo De carbono Entonces lo que pasa Aquí Que tenemos Al principio Una molécula De glucosa Cuya Lisis Su división En dos Moleculas Posteriores Va a implicar Un gasto De energía Entonces aquí La primera cosa Para producir energía Tengo que gastar energía Lo que aparece arriba Es que se ocupan Dos moléculas De ATP ¿Ya? Para producir La fosforilación De la glucosa Fosforilación Es un mecanismo Muy común Y van a quedar Digamos Encantados con eso En su curso De bioquímica Futuro Que es la señal Más común Para modificar La vía Cualquier vía Enzimática Entonces La fosforilación Es una señal De De cambiar La ruta Metabólica De una Y el actuar De una enzima Y ese fosfato Ustedes ya Adivinarán De donde viene Viene del ATP ¿Ya? Entonces cuando yo Pongo una Una molécula Y es fosforilada Por una enzima Y gasta ATP En eso A esa molécula Le van a pasar Cosas distintas Que no esté fosforilado Entonces es una Señal Súper común Dentro de la biología Que las cosas O se fosforilan O se desfosforilan ¿Ya? Y eso implica Un cambio En la ruta metabólica Entonces la fosforilación De la glucosa Y posterior En división Va a generar Al final De todo este proceso Dos Bueno Dos cosas Uno Va a generar Dos moléculas Con tres átomos De carbono Que es el piruvato Dos moléculas De piruvato Y además Va a generar Producción de ATP Acá Y algo muy interesante Va Eh Generar Esta molécula Que ustedes Apenas la ven acá Que se llama NADH ¿Ya? El NADH Es una manera En la cual Las células Lo han resuelto Para transferir Energía potencial A través de la oxidación O reducción De esta molécula ¿Ya? Y Esa molécula Se va acumulando En la célula Para ser utilizada Posteriormente En las otras etapas Entonces El NADH Es una Como dice acá Es una molécula Transportador De electrones NAD Significa Nicotín Amida Difosfato ¿Ya? Entonces En su forma Reducida Eh Es el producto De la glucólisis Acá está De NAD Más A NADH Es uno de los productos De la glucólisis ¿Ya? En su forma Reducida Eso significa Que posteriormente El NADH Va a poder Entregar Ese protón Ese protón Que tiene ahí ¿Ya? En la molécula Que está acá Lo puede entregar En el Al resto Del proceso De los procesos De producción De energía Que vienen después ¿Ya? Huele a pasto Quemado De venir de afuera No es olor Eléctrico Ni es De plástico ¿Ya? Así que no No me debo Preocupar Entonces Es interesante Que el proceso Que el proceso De aceptación Del NADH Para 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 Perdón El proceso De NADH Aquí le falta Un Un más A esto La aceptación Del NADH Por el H Por parte Del oxígeno Es altamente Exergónico ¿Ya? Entonces Tenemos una manera De producir Energía A través Del NADH ¿Ya? Entonces En el fondo No solamente Tenemos la producción De ATP Como molécula Energética Sino que La producción Del NADH Que le es fácil Entregar energía ¿Ya? Entonces Tenemos dos Moleculas energéticas Que se están Produciendo Al final De la glucólisis ¿Ya? Pero esa energía No es A través De la entrega De una Molecula De fosfato Como en el caso Del ATP O sea De un grupo Fosfato Sino que es A través De la entrega De electrones A través Del hidrógeno ¿Ya? Y esos electrones Van a servir Para algo En las etapas Posteriores Ya lo vamos Ya lo vamos A ver La primera etapa De la llamada Respiración celular Probablemente Tal Es la conversión Del piruvato En esta otra Molecula Que se llama Acetilcoenzima ¿Ya? Entonces por acá Tenemos El piruvato Esta Molecula De tres Carbonos Y Mediante la Remoción Del dióxido De carbono Y la Adición De este Grupo Que se llama Coenzima A ¿Ya? Se forma Esta molécula Que se llama La acetilcoenzima A Entonces Lo interesante Que aquí Se forma Un enlace Y está Marcado Así como Ese símbolo Que no sé Cómo se llama ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿No? Escuché Alguien No sé Cuál es el nombre Formal A lo mejor En los chats Se llama No sé Amistad No sé Cualquier cosa O Buena onda No sé Pero bueno Eso es lo que Quiere mostrar Que ese tipo De enlace Es un enlace Lábil ¿Ya? O sea Es un enlace Que es Fácilmente Puede entregarse Energía A una reacción Química ¿Ya? Eso es lo que Significa El símbolo Como buena onda Voy a entregar Energía ¿Ya? Y lo interesante Es que este proceso Genera más Energía potencial A través De la molécula De Nath H O sea Nuevamente Tenemos producción De más Nath H Dentro De nuestro proceso Digo Ah Ya vamos A llegar A eso Como en la Cuarta Etapa ¿Ya? Entonces Es natural Que surge Esa pregunta Porque Vamos a ver Que muchos Procesos Que siguen A continuación Tienen que ver No con Producir ATP Sino que Con Producir Nath H ¿Ya? Entonces Contrariamente A lo que Uno pueda pensar La producción De ATP No tiene Que ver Con Convertir La molécula De glucosa En ATP Sino Que tiene Que ver Con Generar Poder Reductor Que después Al entregar Su Electrone Va a poder Eh Eh Generar ATP De una manera Indirecta A través De una Enzima Ya vamos a ver Y esa es la Enzima más Importante De la naturaleza La que produce ATP Entonces La reacción Total Como muestra Nuevamente Traduciendo Lo que está Pasando en la Célula A una Ecuación Química Que Siempre La ecuación Química Es muy buena Para mostrar El proceso Del punto De vista Del balance Energético Balance De masa Pero Oculta Información Que es Cómo ocurre El proceso ¿Verdad? Ahí no nos dice Nada Cómo son Las transformaciones De las enzimas Que participan Pero Pero como dije Ese tipo De detalles Los van a ver Más adelante En su carrera Entonces Básicamente Si pensamos La glucólisis Que generó Dos piruvatos Tenemos Lo que va a pasar Que dos piruvatos Más dos NAD Más dos Acetilcoenzima A Va a generar Dos moléculas De acetilcoenzima A Más dos NADH Y más CO2 El NADH Tanto el NADH Como el acetilcoenzima A Son moléculas Que pueden Entregar energía Entonces Como dice La Como lo dije Como dice La última frase Que está acá Estas moléculas De NADH Se utilizarán Más adelante Entonces La tercera etapa De la respiración Celular Se llama El ciclo Del ácido cítrico Eso es lo que Usted Conocieron En el colegio Como el ciclo Del señor Krebs Que está ahí En pantalla El señor Hans Adolf Krebs Que De origen alemán Pero que desarrolló Su vida académica En Inglaterra Fue Bioquímico Alemán Y fue un ganador Del premio Nobel De fisiología De Perdón De fisiología Y medicina Debería decir El año 1953 ¿Ya? Y La imagen Que aparece Al fondo Es la imagen De una pizarra Que muestra El ciclo Que él describió Y las moléculas Principales Que están involucradas Pero no muestran Las enzimas ¿Ya? Entonces Cuando yo estudié Bioquímica Por ejemplo A mí me hicieron Aprenderme El ciclo De Krebs Entonces Es como El equivalente Si ustedes Estuvieran Medicina A aprenderse La anatomía Entonces La manera De aprendérselo Era En todas las partes Que uno pudiera Imprimir En una En realidad En esa época No existía La impresora Cuando yo estudié No existía La impresora Ni Los computadores Tampoco Entonces Uno tenía que dibujarla Que usted Una mano Y pegarla Ahí en la pared Que se yo Ay ¿Cómo será un mundo Sin computadores Como mágico ¿No? Andaban ponis Caballitos de mar No No era tan fantástico Era más oscuro Era como De la dictadura ¿Ya? Era Una realidad Más gris ¿Ya? Los ochenta Eran muy grises En fin Lo único colorido Eran los prisioneros No sé Soda estéreo Colorido Entre comillas El reggaetón No existía Entonces La vida Era más Más fome Bueno Entonces En esa época Gris Uno tenía Que aprenderse Mucho más Cosas de memoria No existían Los computadores Mucho menos El celular Y uno Tenía que dibujar Muchas cosas Con suerte Si la universidad Tenía recursos Uno tenía Proyector de transparencia Que aquí Ya ni existen ¿Ya? ¿Saben lo que es Un proyector de transparencia? No No me extrañaría Que muchos de ustedes No conocieran Lo que es un proyector De transparencia La transparencia Era un acetato ¿Ya? De eso que tienen Los forros De Plástico Donde ustedes van a Anillar algo Y le dicen Oye Transparente O de color Esos son los acetatos Y uno tenía Que dibujar Con un plumón Marcador De eso Hacía bien ¿Ya? Dibujar A la cuestión Entonces uno La ponía en una placa Que iluminaba Y rebotaba En un espejo Entonces ahí Se producía Este efecto ¿Ya? Entonces se imaginan Que la calidad Gráfica De esas cosas Era Refume Bueno Y lo más tecnológico Es que había Efectivamente Algún tipo De impresoras Que uno podía Ocupar O sea Ni impresora Fotocopiadora E imprimir En blanco Y negro Entonces Todo era muy gris Entonces Si uno tenía La suerte De hacerlo a mano Cosa que yo Recomiendo Porque así Uno aprende más Está aprobado Neurocientíficamente Que eso es así Ustedes Se pueden aprender Las etapas Del ciclo Del ácido Cítrico Que no me Como dije No me interesa mucho Que se lo sepan Al dedillo Porque después Van a sufrir Con esto ¿Ya? Como calculando El delta G Por ejemplo De un paso al otro Cosas de ese estilo Más sofisticada Pero Lo que Sí es interesante Nuevamente Al igual Como lo vimos En la glucólisis Es ver Qué es lo que pasa Desde el punto de vista De los átomos de carbono Recuerde que le estamos Como siguiendo la pista A qué le pasa La glucosa En el metabolismo Que es nuestro combustible Entonces Lo primero Que nos hemos dado cuenta Hace unos minutos atrás Es que no todo Tiene que ver Con la glucosa Sino que hay Acoplado A la disminución De la cantidad De carbonos De las moléculas De glucosa Que estamos viendo Está la producción De otras moléculas Interesantes ¿Ya? Que vamos a ver En qué se utilizan Entonces Acá tenemos Nuestra molécula De acetilcoenzima A Que llega Al ciclo de Krebs Y obviamente Se unen dos Moleculas De acetilcoenzima A Para Perdón Tres Para formar Este citrato ¿Ya? Y En el proceso De Fíjense El detalle Digamos Súper exquisito De esto Ahora Siempre Siempre Uno Como profesor De biología Se siente Que está Así como Recitando La Biblia En esta parte Porque no tiene Mucha lógica Hasta el momento Las cosas Son así Digamos O sea No es que haya Habido un desarrollo Esto es biología Entonces no es Un desarrollo Tecnológico Que nos llegó A construir Un proceso Tan complicado Como esto No La naturaleza Nos regaló esto Y quien sabe Como diablo En el proceso De la evolución Se llegó A construir esto No sabemos Si existieron Células Con el ciclo Del ácido No sé Otro ácido Digamos Que no sea De Tricarboxílico Que no sea El ácido cítrico No sabemos Que pasó Eso es algo Oculto En la historia De evolución Si tuviéramos Acceso A saber Lo que pasó Sería muy interesante Sería una beta Biotecnológica Muy interesante Pero hasta donde Todos sabemos El metabolismo Es más o menos Similar para todos Entonces el ciclo De ácido Tricarboxílico Fíjense lo interesante Que básicamente Tiene que ver Con la reducción Del número de carbono Pasamos del citrato A uno de 5 carbono Otro de 4 carbono Al oxalacetato Que es de 2 carbono Que se suma A este acetilcoenzima Para formar Nuevamente El citrato Y esto continúa Y continúa Entonces La energía De la acetilcoenzima A sirve Obviamente Para mover Este proceso Al inicio Pero Hay producción De más energía Entonces Acá Fíjense Que Si lo comparamos Con el proceso Anterior Aquí Hay producción De CO2 ¿Ya? Y acá También hay producción De CO2 Entonces Si uno se hace La pregunta En la prueba Por ejemplo ¿Dónde se produce La mayoría Del CO2 Del ciclo De respiración Celular? Es acá Hasta lo que hemos visto Se producen Dos Átomos De Moleculas De CO2 ¿Ya? Pero Lo interesante No solamente La producción De CO2 Sino que Fíjense Se está produciendo Más NatH Más NatH Que ya Dijimos Que una molécula Que almacena Energía Y que la va a entregar En algún minuto De este proceso A través De la entrega De ese protón Que tiene Extra Ese hidrógeno Y acá Hay una producción Moderada De ATP ¿Ya? Acoplado A la producción De GTP GTP Que es Otra Molécula Energética Y acá Aparece Otra Otra molécula Energética Que se llama El FAD Que es Flavin Adenin Dinucleotido ¿Ya? Entonces Tenemos Producción En el Ciclo de ácido Cítrico Tenemos producción De Nat H Una pequeña cantidad De ATP Y producción De FAD H ¿Ya? Entonces Eso es lo que Tenemos que quedarnos En la mente Hay un Hay un ciclo Que básicamente Es de pasar De una molécula De cuatro carbonos A una De seis Después de cinco Y de cuatro Y de ahí se empieza A repetir el ciclo Y en el Todo el ciclo Produce Poco ATP Una gran cantidad De Nat H Y también FAD H ¿Ya? Entonces eso es interesante En este ciclo Se producen Más moléculas De que preguntaba Aquí la compañera ¿Para qué sirven? Ya vamos a ver Estamos a punto De llegar a esa parte Entonces aquí está El detalle Muy al detalle De las No solamente A ver Creo que dice Claro No solamente Es el detalle De la Cómo está organizada La molécula Involucrada En el ciclo De Krebs O en el ciclo De ácido cítrico Si no además Sale No se alcanza a ver Sale el nombre De las enzimas Por aquí está La fumagrasa La No alcanzo a leer La Hizo Algo De sidrogenasa La alfacetoglutarato De sidrogenasa Etcétera Entonces hay Mucha enzima Involucrada En esto Bueno Entonces llegamos Finalmente A la última Etapa De la respiración Celular Que también ocurre En la mitocondria ¿Ya? Que se llama Transporte de Electrones Y quimiosmosis ¿Qué quiere decir eso? Entonces Básicamente Toda esta etapa Lo que hace Es Esos electrones Que hemos estado Acumulando En las etapas Posteriores Como parte De estas dos Moleculas El NAD Y el FAD Van a ser entregados Al oxígeno ¿Ya? Es decir Se va a producir Agua En esta etapa ¿Ya? Pero Va a ser entregada A través de una serie De enzimas ¿Ya? O complejos Enzimáticos Enzimáticos Los pueden llamar Que son Que se llaman En general Los citocromos ¿Ya? Y lo interesante De esto Es que Tiene que ver Con donde Están ubicados Esos complejos Enzimáticos Entonces Acá tenemos Por el lado De afuera Esto en gris ¿Ya? El citoplasma Donde está La mitocondria Tenemos La membrana externa De la mitocondria Que al igual Que la membrana celular Y una bicapa ¿Ya? Tenemos un espacio Intermembrana Y tenemos Lo que se llama La matriz De la mitocondria Que es la parte Interior Que queda Cerrada Digamos Limitada Por esta Membrana interna De la mitocondria ¿Ya? Entonces tenemos Tres compartimientos Que son importantes Entonces lo que muestra El esquema inferior Es que lo que pasa Ahora Con esos NAD Y esos FAD Que hemos estado Acumulando Entonces lo que pasa Es que En esta etapa En esta otra etapa Con el complejo Uno Que es NAD Ubiquinona Oxidoreductasa Tiene un nombre Más o menos largo Lo que hacen Es entregar Ese electrón Acá En el caso Del NAD Después hay otra Entrega de electrón En el caso Del FAD Y Por último Hay Una entrega De partes O Electrones Para producir Agua Al final Esto es como Claro La lista De los NAD H Y los FAD H Y esas cosas Esas Ay bueno Ya Respondiendo A esa pregunta Doméstica El profesor Como día viene Se le olvidó Imprimir la lista Y por qué Si la asistencia A clase Le dije Que no es Obligatoria Pero Hay Una estampida Pero El profesor Al final Del semestre Se reúne Con el consejo De sabios De este curso Y dicen Y dicen No no perdón Se reúne Se reúne Con papá Noel ¿Ya? Es que El profesor Es medio gringo ¿Ya? Sorry about that Entonces 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 Santa Santa tiene Lo que se llama En inglés Es de Nautilist ¿Ya? 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 No me exigení No me exigení Lo estoy hablando No en español Le estoy hablando En spanglish Mezclando español Con inglés Entonces Santa Papá Noel Santa Claus ¿Ya? Como quiera llamarlo Tiene una Nautilis Que es La lista De los niños Que se han portado mal Ya Entonces A fin de semestre Me reúno Con Santa De El invierno De acá Por supuesto No El del hemisferio norte Y le digo Santa ¿Quién se ha portado mal En el curso? ¿Merecerá Algún Décima De décima Para pasar el curso? Y ahí Santa me responde Hijo mío Ve a ver La lista De asistencia Pero la lista De asistencia Tiene un valor Estadístico Es un muestreo Al azar De vuestra asistencia Que debería ser Un reflejo estadístico De vuestra asistencia Durante el semestre ¿No? Porque no creo Que ustedes Estén conectados Con el profesor Mentalmente Que vayan Justas a las clases Que el profesor Trae a la lista ¿Ya? Ya Entonces Por eso es un muestreo Al azar Entonces Ustedes Nunca saben Cuando el profesor Trae a la lista Entonces Eso tiene un efecto Positivo En la asistencia ¡Wow! En otros cursos En años anteriores Cuando tenía menos alumnos Ocupaba otra técnica Que era la Que era el reforzamiento Positivo Como en las clases Era en la mañana De repente Llegaba con unas Deliciosas galletas Horneadas Humeantes ¿Ya? Y disfrutábamos De las galletas Mientras hacía clases Del Nathache Y el Fadache ¿Ya? Y también Como es Reforzamiento Positivo Y esto es para Los futuros profesores Los químicos Pueden dormir En este minuto Pero se van a perder Una de las realidades Más importantes De la vida Que es muy útil Cuando tengan niños ¿Ya? Uno nunca sabe Cuando puede ser padre O madre Que es el Reforzamiento Positivo Es malo Darlo todas las veces ¿Ya? Es malo Darlo todas las veces ¿Por qué? Porque se produce Un fenómeno biológico Que se llama Habituación Entonces ya no tiene El mismo efecto La recompensa Sobre la conducta Que es lo que a uno Le interesa Entonces lo mejor Es que el reforzamiento Positivo sea Totalmente al azar Y eso es lo que yo hacía En mis clases Cuando tenía Menos alumnos Llegaba Con galletas O cualquier otra Cosa Con alto contenido De azúcar De manera al azar Entonces siempre Podría estar La posibilidad De que el profesor Llegara con algo Hacer la obra Atenta contra el presupuesto El profesor Ya que los cursos De pregrado No tienen presupuesto ¿Ya? Pero profesor ¿Y cómo tiene cámara? Y toda la cosa No es que el profesor Hay un bolsillo ¿Casi? Bueno Entonces esa es La larga respuesta A la señorita Que dejó de poner atención Respecto a la lista Así que si se puede ir Nadie la va a echar de menos Excepto el profesor El profesor Le va a echar de menos Lo siento No escuché Bueno Es un efecto colateral Esperable No, no Si yo entiendo eso Por eso es que El próximo año O semestre Que espero que usted No repite Repita, ¿verdad? Ya no va a servir Esto de los videos Porque va a decir Ah, el profe Tiene todo el curso En videos ¿Para qué va a ir a la clase? No Ahí el profesor Se va a poner creativo Y va a inventar otra cosa No sé qué ¿Ya? Entonces Pero el video Va a servir para algo Digamos ¿Ya? Para que puedan dormir En clase No sé Ese tipo de cosas ¿No? Que son Forma parte De las actividades Normales De los estudiantes Las teñaremos No, aquí en serio Sí, todo sí La vida es muy complicada Adiós Bueno Entonces ahora que se fueron ellas Les puedo revelar Bueno El profesor tiene oficio Entonces ahora Ahora que lo desperté Puedo pasar a la siguiente etapa ¿Ya? Bueno, entonces ¿Dónde quedan? Hablamos de todos estos protones ¿Dónde van quedando? Entonces lo interesante Y esto es lo bonito De la biología Que como les dije Hace unos minutos Esto es un misterio Para el profesor Lamentablemente El profesor Tal vez nunca Resuelva esto Estoy seguro Que a nivel Del mundo Y probablemente Sean químicos Porque esto es muy interesante Para los químicos ¿Cómo hacer Reacciones Me gusta ese apunte Es dramático Pero no lo vamos a compartir Con sus compañeros Pero eso lo dice todo Entonces Lamentablemente No sabemos Cómo llegamos a esto A mí me encantaría Conocer Un poco más De cómo uno puede armar Esta cosa Que es tan compleja De una manera simple Y como entender Cómo se va escalando Por ejemplo En el caso Del Del ADN O del material genético Tiene como una cierta Lógica Digamos El modelo Que se construye Pero ¿Cómo hacemos Un modelo Del metabolismo? Eso es interesante El punto de vista De la Epistemología De la filosofía De la ciencia Podemos construir Un modelo De Transferencia De información genética Como lo vimos Que se le ocurrió Al señor Waxon y Crick En una clase Pasada ¿Ya? Como hilaran Distintas cosas Pero ¿Cómo construir Un modelo Lo del metabolismo? O sea ¿Qué es lo que necesito Yo para tener Metabolismo? Esto ya Casi Filosófica Mi pregunta ¿Ya? Y son las preguntas Que se hace el profesor Cuando camina De la facultad Acá al Citecamp ¿Ya? Y que a veces A uno No lo dejan dormir ¿Ya? Bueno Eso es cuando uno Vive la biología La aspira La jala La biología Que sale Por los poros ¿Ya? Uno se pregunta Esas cosas Y después Se le ocurre Ah Y Tiene consecuencias De eso Como por ejemplo La historia Del Las diapos Súper humildes Pero de las cuales Yo me siento muy orgulloso Respecto a que ustedes Entendieron Espero Y si no La prueba lo dirá ¿De dónde salió La idea del ADN? Porque uno dice Ah, el ADN Y la doble R En el aire Digamos ¿Ya? Igual son y crí Con la foto ahí Con el pelo así parado El crí ¿Ya? Pero de dónde vino El tema Cuál fueron los fenómenos Clase cero De este curso Que ellos pudieron correlacionar Para generar Una explicación científica Bueno Como pueden ver Este curso Es totalmente lógico O sea Todo tiene que ver A la clase cero ¿Ya? Entonces Pero aquí Aquí no Aquí me falla El asunto Esto es simplemente Poesía de la biología Que tratamos de entender ¿Ya? Entonces esto es poesía Jóvenes Metabolismo celular Es poesía Bueno ¿Sí? La PEP2 Nos trasladamos a la fase doméstica ¿Ya? Va a ser lo mismo Que la cosa anterior Onda online Pero si eso lo discutimos En una clase que usted no vino Yo creo O está durmiendo Yo le dije que la PEP2 Va a ser 100% De desarrollo Online o no Depende de otras cosas Que a veces puedo no manejar Claro Porque Yo les mencioné Que la sala de computación Si está disponible Se presta habitualmente Una sola de las salas De la Louis Pasteur No se prestan las dos Entonces para eso El profesor Tiene que ir a hablar Con la vice de cana Que se yo Y todas las cosas Una tramitación Diga Que no No es que sea Que te digan que no Bueno En realidad sí Siempre dicen que no Al principio Porque eso Cualquier funcionario Usa este Dice que no Lo primero que dice No Y después viene La solución Digamos Pero Pero tengo que ver Si va a estar disponible Y si además Si vale la pena Entonces si le hago Desarrollo Además de atentar Contra el medio ambiente Y la huella de carbono No le veo Mucha utilidad Hacerlo En la sala de computación Porque es más incómodo Y además Si disponen De más tiempo Y el mundo Intene Todas esas cosas Que yo les digo Ese mundo caótico Que yo trato De entender De usted Bueno Así que lo más probable Que sea presencial Acá Netamente Para darle Más tiempo Para reflexión Por decirlo así ¿Ya? O consternación No sé Todo el tipo De emociones Que surgen En una prueba Bueno Entonces Toda esta historia De la cadena Transportadora De electrones Que está ahí En la membranita Que acabamos de ver Es Todo el punto Es pasar Súper simple Pasar los protones Que están aquí Y pasarlos Para el otro lado ¿Ya? Esa es La versión Más simplificada Todos los protones Que están aquí Pasan para el otro lado Pero eso genera Una situación interesante Eso del punto De vista químico Genera Una gradiente Electroquímica ¿Ya? ¿Les suena Eso Una gradiente Electroquímica ¿O no han Visto eso Alguna vez en su vida? No es lo mismo Una gradiente De concentración Que una Que una Gradiente Electroquímica ¿Verdad? O dicho De manera Más físicoquímica No es lo mismo Una gradiente De concentración Que un potencial Electroquímico ¿Ya? ¿Por qué? Y no voy a hacer Clases de físicoquímica Pero es muy simple Ustedes saben Que en esta situación Así de lo poco Que conocen De química Hasta el momento En esta situación Si existe la vía De comunicación Para que Estos protones Puedan pasar De un lado De mayor concentración A uno De menor concentración Va a suceder eso Van a pasar Los protones ¿Verdad? Pero otra cosa Es si los átomos Tienen carga eléctrica ¿Ya? Porque además Hay otra fuerza Que tienen que vencer Que es la misma Carga eléctrica De ellos Y de Y de las moléculas Porque esto No está en el vacío Está lleno de proteínas Que tienen carga eléctrica ¿Ya? Entonces Si aquí tenemos La membrana De aquí Hay muchos protones Los protones Van a tender A pasar para allá Pero también Van a Pero eso es una fuerza Pero hay otra fuerza Que tiene que ver Con la carga eléctrica Con las Carga negativa Que está a este lado Que trata de jalar Esos protones Para que no se vayan Para otro lado Porque les gusta Estar acá Si acá hay mucha Carga negativa Les gusta que Hayan protones acá Y ese balance Entre una energía Entre la concentración Y una energía cinética Por decirlo así Eso es el potencial Electroquímico ¿Ya? Entonces El paso de sustancia A través de una membrana Tiene que ver Con este equilibrio De estas dos fuerzas ¿Ya? Con la concentración Y con la carga Y eso se expresa A través de ecuaciones Complicadas Como la Ecuación de NERS Por ejemplo Que ya van a tener Tal cansancio De la ecuación de NERS ¿Ya? Entonces Cuando aquí Y toda esa explicación Tiene que ver Simplemente Para explicar Esta palabrita Que dice acá Gradiente de protones Gradiente de protones Por lo que yo acabo de decir Que no solamente significa Gradiente de concentración Significa un potencial Electroquímico Diferente ¿Ya? Porque hay carga Esto no está ocurriendo En el vacío ¿Ya? Las células Tienen carga eléctrica Y entonces Influyen En el paso De iones ¿Ya? Aclarado eso Que no es que Los protones Andan ahí dando Vuelta Locos Así Aclarado eso Nosotros vamos a tener Esta situación Hasta aquí Lo que tenemos acá Vamos a tener El paso De estos protones La acumulación De protones En este espacio Intermembrana Que hay acá Como lo está mostrando Esta animación Muy lenta Que anda más lenta De lo que explica El profesor Entonces Aquí va el nadache Entrega de protones ¿Ya? Y se va acumulando Estos protones En este espacio Intermembrana Y aquí aparece Un actor nuevo En esta historia Que ustedes La han conocido Seguramente Del colegio Y cuya El detalle De cómo funcionaba No se sabía Mucho hasta No muchos años Atrás ¿Ya? Que es la famosa Bomba ATP Sintasa O bombas ATP Sintetasa Lo pueden conocer De distintos nombres Dependiendo de la traducción ¿Ya? Y qué es lo que hace Como dice su nombre Es una bombita Que lo que hace Es bombear Como toda bomba Protones Desde este espacio Intermembrana Hacia acá O dicho de De manera electroquímica Disipar el gradiente De concentración Es decir Ocupar esa energía Potencial Acumulada A través del gradiente En Disipar Perdón Cómo funciona La bomba Pero se lo voy a describir Como dice acá No hace muchos años Se descubrió Que esta Esta molécula Se mueve Como un verdadero Molinillo De producción De ATP Y eso es lo que Quiere indicar En este esquema Las flechitas rojas Básicamente Lo que hace La parte Que está El segmento Transmembrana Que está puesto En la parte superior Lo que hace Es Une O sea Pasa un protón Gira un poquito Pasa otro protón Gira otro poquito Y creo Que si no me equivoco Se requieren Como que Pasen tres protones Para que Se produzca Un Giro ¿Sí? De la parte O sea Intramatricial En este caso De esta molécula Para que Se produzca La energía Necesaria Para sintetizar Una molécula De ATP Entonces Básicamente Este gradiente De protones Que hemos producido A través De todas Estas moléculas El NADH El FAD Se disipa Ese gradiente A través De La bomba De ATP O la ATP Sintasa ¿Ya? Y es un verdadero Molinillo De hecho Hay algunas Videos Que uno puede Encontrar En internet Que se ha logrado Marcar Con molécula Fluorescente La cabecita De la ATP Sintasa Y lo que se ve Es un movimiento Así como Más o menos así ¿Ya? Una cosa Porque Recuerden que estamos A nivel De las moléculas Entonces hay Una cierta Energía O sea Movimiento Que se llama Browniano Que ya lo vimos De las moléculas Por al azar Entonces la interpretación De esta cosa Que se ve Como así Es que esta cosa Efectivamente Se mueve así ¿Ya? Que va Que va rotando Digamos En la medida De que van Pasar Estoy haciendo Al revés En realidad así Que van pasando Protones Esto va girando ¿Ya? Entonces es muy interesante Que esto Cuando yo estudié Biología Que hace mucho tiempo Para ustedes Pero para mí No fue hace tanto tiempo Esto no se conocía Los detalles Del movimiento De esta De este conjunto De proteína Que forman La ATP Sintetasa Entonces aquí Hay un resumen Aquí hay un resumen De De todos los procesos Que hemos visto Y Un resumen Con una suma Digamos Entonces Los procesos De Bueno Olvidé de decirlo Pero Los procesos De fosforilación A nivel de sustrato Por ejemplo Cuando el acetilcoenzima A Entra Al ciclo de Cresc Hay Fosforilación Del sustrato Que en este caso Es la glucosa Originalmente Que ha sido transformada En piruvate De acetilcoenzima A Ese proceso De fosforilación Produce ATP ¿Ya? Y hay otros Que no Que no tienen que ver Con fosforilar Sustrato Sino que simplemente Tienen que ver Con producir El NADH Que va a generar Este gradiente Que va a alimentar A esta ATP sintetasa Entonces El proceso De acá Que digamos Que es la producción Directa de ATP Produce muy poco ATP ¿Ya? Que serían 4 ATP Y el proceso De acá Que es simplemente Generar Estas moléculas Para que finalmente En la última etapa Esas moléculas Sean utilizadas En la producción De ATP Va a generar De 32 A 34 Moleculas De ATP ¿Ya? Entonces Toda la gracia De utilizar La glucosa Como fuente De energía No tiene que ver Con producir ATP Directamente De las fosforilaciones O de fosforilaciones De las moléculas De glucosa Sino que tiene que ser Que con generar Este poder Reductor Digamos De moléculas Que después Van a entregar Sus protones Que van a ser Utilizados De manera Más eficiente A través De una molécula Especializada En disipar Ese gradiente De protones Que es la ATP Sintetasa Entonces Esto es algo Totalmente Contraintuitivo Pero si uno Hace la termodinámica De esto Es un proceso Muy Favorable Todas estas Transformaciones Todas estas Escaleras Que vimos al principio De pasar De la energía Potencial En múltiples Digamos Peldaños Es la manera Más eficiente De obtener La energía De la glucosa A través De múltiples Transformaciones Donde se va a perder Mucha energía Por supuesto Porque son Transformaciones De un tipo De enlace En el otro Una transformación De energía Pero A fin de cuenta Eso es la manera Más eficiente De sacarle El jugo A una molécula De glucosa Que está En la parte superior Para producir Alrededor de 32 a 34 Moleculas De ATP Entonces Lo bueno de esto Que este es un proceso En términos Prácticos Es un proceso Muy rápido Y Y donde hay Mucho Mitocondria Claramente Es un lugar Donde hay Muchos procesos De síntesis Que requieren Energía Entonces uno De los lugares Que tiene más Mitocondria Es el hígado Por ejemplo Donde hay Síntesis De muchas sustancias Y donde las células Hepáticas Tienen muchas Mitocondrias Por nombrarle Un caso En las neuronas También hay Harta Mitocondria Porque consumen Mucha energía El 30% De energía Que nosotros Consumimos Como alimento Se va Simplemente A mantener Funcionando El cerebro En su estado Basal Digamos Si ustedes No piensan O se quedan Dormidos En la clase Eso ya Le está Costando El 30% De su gasto Energético O sea Por eso es importante Por ejemplo Si uno viene A clases Tomar desayuno Porque uno Consuma energía Por el solo Hecho De estar Pensando O durmiendo O lo que sea Las neuronas Están ahí Trabajando Por eso Es que las neuronas Si les falla El alimento El oxígeno Mueren Rápidamente Porque tienen Necesidad energética Súper alta Bueno Esto lo suman De las ecuaciones Y esto Lo vamos a dejar Como tarea Que se lo estudien Porque es más fome ¿Ya? La que es Fermentación O lo pueden estudiar En la práctica Una vez que salgan De esta De esta clase Ahí en los pastos ¿Ya? Así que jóvenes Que les vaya bien Estén atentos Al sitio web Aunque yo siempre Lo publico Que para el día ¿Qué día tenemos Clases nosotros? Los martes ¿No? Claro Lo más probable Que el lunes Se publique O este fin de semana No sé Pero se va a publicar La prueba de esto ¿Ya? Online El control online Es el control Que a mí Son todos Pruebas Ya Así que estén bien Sí Gracias ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?